Para mí es muy importante conocer diferentes experiencias, cada uno pues nos identificamos desde el espacio y desde el territorio en el que vivimos, entonces esas particularidades nos dan como nuevos elementos para fortalecer el trabajo que realizamos y para seguir diciendo no estamos solas y para seguir diciendo podemos solidarizarnos a nivel de los diferentes territorios, de las diferentes resistencias y que juntas y juntos si logramos mantener esa comunicación podemos ir transformando nuestras realidades de opresión a una realidad de libertad, de verdadera democracia y de ejercicio de derechos. Cuando salimos de Guatemala por el conflicto armado y llegamos a México asumimos una identidad de refugiadas porque nos sentíamos así refugiadas estando en México, luego regresamos a Guatemala y nuestra identidad pasa ahora por ser retornadas porque aunque éramos de Guatemala habíamos sido refugiadas, luego regresamos a Guatemala, a nuestro país, entonces ya éramos el grupo como de las retornadas. Sin embargo, a partir de que regresamos a Guatemala empezamos a construir nuestra organización comunitaria y asumimos entonces la identidad de mujeres rurales, indígenas y campesinas porque muchas de nosotras habíamos perdido la identidad de indígena estando en México precisamente por el miedo a la represión. Sin embargo, al regresar a Guatemala retomamos nuestra identidad indígena porque somos indígenas. Pero también el hecho de ubicarnos en el área rural nos daba una identidad diferente. Entonces, si nosotras nos asumimos como campesinas, estamos reconociendo ese rol que tenemos en la producción de alimentos, en la contribución a la economía del país que no es reconocida pero que está contribuyendo y que al momento de nosotras exigir que se nos reconozca es también visibilizarnos desde nuestros aportes, desde nuestras identidades para exigir entonces que hayan políticas específicas para nosotras las mujeres rurales indígenas y campesinas que en Guatemala hasta el momento no hay. Bueno, para nosotras es muy importante la identidad porque eso nos permite crear comunidad y la comunidad es el espacio en donde nosotras nos sentimos seguras porque es un espacio de confianza, es un espacio en el que nos relacionamos entre personas que tenemos las mismas problemáticas pero también los mismos ideales y eso nos permite construir estrategias de protección individual y colectivo porque no podemos separar la individualidad con la colectividad porque pues todos formamos esa comunidad. Las comunidades indígenas, especialmente las mujeres, seguimos invisibilizados en las políticas y en los presupuestos públicos y no se quiere reconocer esas formas que nosotros tenemos de gobernarnos, esa forma que tenemos de convivir, entonces sí anhelamos que se nos reconozca como tal y que se nos respete nuestra forma de vida pero también nuestro territorio. Entonces nuestro ideal es no más represión, no más despojo, queremos vivir desde nuestras formas ancestrales, de colectividad, desde nuestras relaciones ancestrales con la madre naturaleza, sentirnos como una integrante más de la naturaleza, que se respete esa visión y esa forma de vida y que se nos reconozca como pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!